Bienvenidos a una nueva edición de nuestro clip informativo. Hoy es martes 23 de febrero y estas son las noticias más importantes. Expectantes. Así se encuentran los seguidores de la música vallenata debido al traslado del jilguero de América Jorge Oñate hacia la ciudad de Medellín. Santiago. Efectivamente, este martes pasadas las 11 de la mañana fue trasladado a la capital de la montaña Medellín el cantante Jorge Oñate, un avión ambulancia que lo llevó de aquí del aeropuerto Alfonso López luego de que el cantante Silvestre Angón también prestara su avión privado para llevarse el resto de la familia. Esperamos que Jorge Oñate se recupere luego de esta enfermedad que está padeciendo y que se ha complicado aquí en Vallupar y buscan un hospital de más alto nivel para recuperar su salud. Los especialistas recomiendan que por motivo de los procedimientos que requiere hacerse de aquí en adelante y por temas de equipos, de tecnología lo mejor es que él esté en Medellín. Estamos seguros que Jorge va a venir de Medellín bien. Dios no lo va a traer vivo con el favor de Dios. En un centro asistencial murió un hombre luego de sufrir un accidente de tránsito en inmediaciones del SENA en Vallupar. La víctima de este hecho respondía el nombre de Carlos David García Arrieta conocido como Chovito, el cual se movilizaba en moto y quedó malherido tras presuntamente chocar contra un carro. García Arrieta fue auxiliado y llevado a un centro de salud donde murió. El canal CNC Valledupar hizo presencia en la rendición de cuenta Vigencia 2020 que realizó el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea. Lo entregamos con cero déficit este año, no nos gastamos la plata mal, la plata que nos sobró no nos la pudimos gastar porque entró tarde, pero lo llevamos yo creo que con mucho recelo, con mucha precaución, pero vamos bien. Sí, nosotros tenemos 80 mil en vías, 20 mil en fotovoltaicas, 4 mil que van a llegar en baterías sanitarias, tenemos un proyecto de viviendas rurales, tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica, ahí estamos hablando de más de 120 mil millones. El tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto, en este momento en realidad tenemos 7 mil millones, esperamos 13 mil millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33 mil millones de pesos. Hoy en Bosconia, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalmo entregará motocicletas a la policía para Pueblo Bello, El Copey, El Paso, Chimichagua, Bosconia, Astrea, Becerril y La Jagua de Ibirico. Es inminente la salida de Petra Romero de la Asamblea del Cesar, la diputada enfrenta un proceso disciplinario relacionado con su participación en la elección del Contralor Departamental, su curul sería ocupada por el actual secretario de Minas, Manuel Mejía Payares. 90 pericos bronceados fueron rescatados por la Policía Nacional cuando eran transportados por la vía San Alberto La Mata en el municipio de Aguachica. Los especímenes fueron entregados a funcionarios de Corpo Cesar para su valoración y posterior liberación o rehabilitación. Como Pedro Ramón Pedroso Navas de 60 años de edad, conocido como Pedro Botella, fue identificado el hombre hallado en estado de descomposición en el barrio Candelaria Sur de Valledupar. El cuerpo de Pedro Botella fue inspeccionado por el CTI y llevado a medicina legal para la necropsia. La delincuencia no da tregua en Valledupar. Una mujer fue golpeada por delincuentes en medio de un atraco en el barrio Villa Consuelo, al noroccidente de esta ciudad, cerca de La Nevada. La sigla de la policía se encuentra en la investigación del caso para dar con la captura del responsable. Valledupar Fútbol Club enfrentará hoy en la ciudad de Bogotá al Fortaleza por la fecha 7 del torneo Bit Play. El juego se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo a las 5 y 30 de la tarde con transmisión de WinSport. Será el tercer partido de la temporada televisado para el Valledupar Fútbol Club. Hemos estudiado y como todos los rivales, un rival complicado.